Fue la noche abrigida, fue la negrina mía, camarones de la isla, porque siempre te decía, cuando te nombraron reina de la fiesta caricana, nos sentimos orgullosos y sentimos muy listosos y femininas soberanas, te aseguramos que cuando te pase, nunca te acuerdo, te llevarás, al que cae tan chiquito y no te cae la memoria, seguirá enamorada, yo un hijo con una novia y dirá por donde vaya, el límite es la gloria, aunque no sea caricana, considerate falsana, porque con el corazón, tu buena mañana es la gloria, antes de decirme pensado, seguramente el aritano que nació en él, el piso de nuestra muraria, en el templo y lo malo, nos sentimos tu vasario dentro de los pecilares, y hasta no volvemos locos, por decirte mi piropo, señorito y chavales, porque sobre la navidad, tu rocela, la alegría, que en mil, te da, por la alegría, navales. ¡Gracias! ¡Gracias!